Hay gente que te valora mientras puedes sacar algo de ti para su propio beneficio. Cuando ya no eres útil, entonces te dejan a un lado, se olvidan de ti y consiguen a alguien más que pueda suplir su necesidad. Hay un dicho popular que dice, el amor y el interés se fueron al campo un día, pero pudo más el interés que el amor que me tenía. Estas relaciones son defectuosas y lastiman a muchas personas. Por lo tanto, es tiempo de reflexionar en cuáles son verdaderamente nuestras motivaciones al establecer relaciones con otras personas y sobre todo en nuestra relación con Dios. Yo soy José Daniel Montañez, pastor de la Iglesia de Dios Central en San Antonio. En la Biblia, encontramos a Jesús en una ocasión hablándole fuertemente a sus seguidores y reprendiéndoles, decía en Juan capítulo 6, Cuando Jesús les invita a creer en Él una vez más, ellos le piden una señal. Otra señal que nuevamente les beneficie y les bendiga es entonces cuando Jesús les revela a ellos y a nosotros la gran verdad espiritual de que Él es el pan de vida que descendió del cielo y les exhorta a tener fe. ¿Qué pasó cuando Jesús no accedió a seguir llenando la necesidad física de sus seguidores? Cuando en vez de más pan u otra señal, les invitó a ejercitar su fe. Para el final del capítulo 6, Juan nos dice, Desde entonces, muchos de los que le habían seguido lo dejaron y ya no andaban con Él. Dejaron a Jesús porque Él quería darle su palabra, pero ellos querían señales y pan. Este es un patrón común, no solo en las relaciones espirituales, sino también en las relaciones interpersonales. No te sorprendas cuando alguien te dé la espalda porque no le complaciste o porque no hiciste lo que él o ella quería. El abandono es una práctica de quienes tienen más interés en lo que tú puedas hacer o proveer que un verdadero amor genuino por ti. Es importante entender que cuando Dios quiera darte la palabra que necesitas, desafiándote a ejercer tu fe, no le des la espalda porque prefieres el pan físico o sus favores y beneficios. El pan y las bendiciones materiales se terminan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Reflexionemos.